Este 31 de enero tendremos una super luna azul sangrienta No lo puedo decir así No es un término astronómico correcto Exijo que la llamemos como corresponde Que usemos bien los nombres Y en este video te cuento cuáles son Estos nombres son de la era de las comunicaciones inmediatas De los titulares llamativos, del clickbait Y si lo sé, yo mismo estoy cayendo en este clickbait Pero es por una buena razón No quiero que se hable más ni de super luna, ni de azul, ni de sangrienta Es hora de que esto pare Vamos por partes La luna orbita a la tierra en un movimiento directo Es decir, de oeste a este O en sentido antihorario visto desde el polo norte celeste Complete una vuelta en 27,323 días A lo que llamamos mes sideral Pues considera la posición de las estrellas para decir que la luna ha dado una vuelta Ya que con respecto al sol, vemos que se demora 29,5 días Esto se llama mes sinódico Guarda estos conceptos Ahora, si es que somos precisos La tierra y la luna giran en torno a un punto común Que está a unos 4.600 kilómetros Desde el centro de la tierra A unos tres cuartos del radio terrestre En promedio, la distancia del centro de la tierra a la luna Es de unos 384.000 kilómetros Como dato extra, te cuento que la luna se mueve A más de 1.000 kilómetros por hora La órbita no es un círculo Es una elipse con excentricidad de 0,0549 Esto genera dos puntos importantes El perigeo y el apogeo El perigeo es el punto más cercano de la luna a la tierra Y equivale en promedio a 362.600 kilómetros El apogeo es el punto más lejano a la tierra Y en promedio equivale a 405.400 kilómetros Ambos puntos ocurren una vez por revolución Es decir, una vez cada 27 días y fracción Ya que conocemos los conceptos de mes sinódico, mes sideral, perigeo y apogeo Te invito a que veamos ahora las fases de la luna La luna recibe la iluminación del sol y la refleja No tiene luz propia Es por esto que va cambiando la parte que vemos iluminada desde la tierra Tomemos el eje tierra-sol La luna nueva está a 0 grados 90 grados, cuarto creciente 180 grados, luna llena 270 grados, cuarto menguante El ciclo de las fases corresponde al mes sinódico Porque es la forma como el sol ilumina a la luna Esto equivale a 29 días y fracción Recapitulemos El mes sideral es responsable del perigeo y el apogeo lunar El mes sinódico es responsable de las fases de la luna Ambos tienen una diferencia de 2,2 días Es por ello que podemos encontrar una vasta combinación De fases lunares con perigeos y apogeos Si le empezamos a poner nombre a cada una de estas combinaciones Nos volvemos locos Pero existen muchos locos Porque un astrólogo Sí, dije bien El astrólogo Richard Nolle Acuñó en 1979 el término de superluna Diciendo que es una luna llena en perigeo O cerca del perigeo Esta definición fue publicada en una revista de astrología No de astronomía En una revista sobre horóscopos Pero eso no es todo Si comparamos el tamaño de la luna llena en perigeo Con respecto a la luna llena en apogeo Nos damos cuenta que hay un 14% de diferencia en el tamaño Pero en general Una luna llena ocurre en cualquier parte de la órbita Por lo tanto La superluna con respecto a una luna llena normal Tiene una diferencia de menos del 14% Lo que sí ocurre Es que la luna llena en perigeo ilumina más Pues la cantidad de luz depende del área Es decir, del radio al cuadrado Por otro lado Cuando miras la luna en el horizonte existe una hermosa ilusión óptica Que hace que se vea muchísimo más grande Esta ilusión óptica hace que una luna cualquiera Se vea más grande en el horizonte Que una superluna arriba de tu cabeza Por todas estas razones Es que la superluna no es un término astronómico No es supergrande Y no está aprobado por la Unión Astronómica Internacional Además, ya existe un nombre para un evento de este estilo Se llama conjunción Una alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna Y esta conjunción ocurre de 3 a 4 veces al año Ya sabes a qué se debe el término superluna Veamos ahora qué significa que sea sangrienta y azul La luna gira en torno a la Tierra En una órbita que está inclinada con respecto al plano Tierra-Sol Llamado eclíptica En unos 5 grados El punto en el cual la órbita de la luna atraviesa la eclíptica Se llama nodo La luna cruza un nodo cada 27,2 días Y ese intervalo se llama mes dracónico Cuando la luna llena coincide con un nodo Tenemos un eclipse de luna Y cuando la luna nueva coincide con un nodo Tenemos un eclipse de Sol Entonces, este 31 de enero Tenemos un eclipse lunar Que será visto desde el Océano Pacífico, Norteamérica Asia y Oceanía En América del Sur No vamos a ver nada Cuando hay un eclipse lunar A la luna no le llega luz directa del Sol Porque la Tierra se interpone Sin embargo, a la luna Le llega la luz que atraviesa la atmósfera terrestre Y al igual que en un atardecer Esta luz es rojiza Y por eso se ve de color rojo Y se llama luna de sangre O luna sangrienta Término que se acuñó hace siglos Y que se desconoce su origen exacto Pero es un término histórico y no astronómico Ya casi terminamos Como el mes sinódico Dura aproximadamente 29 días Es posible que en un mes Tengamos dos lunas llenas Salvo en febrero A la segunda luna llena de un mes Se le llama luna azul Pero no tiene nada que ver Con que la luna se ponga de color azul Y todo esto Es lo que sucede el 31 de enero del 2018 Una luna llena en perigeo Vamos a tener un eclipse total de luna Y además Es la segunda luna llena del mes de enero Pero claro Decirlo de esta forma No es sexy Nos llama la atención En un diario En una revista O en un video de youtube Y por eso se dice Super luna azul sangrienta Cada uno de estos eventos No ocurre con una alta frecuencia Y si combinas estos tres Obviamente Vas a encontrar titulares Y vas a poder hacer el cálculo De que algo así No ocurría hace más de 100 años Y no va a ocurrir en muchísimo tiempo Entonces Lo que yo propongo Es que usemos el nombre correcto Y que llamemos a este evento Segunda luna llena de enero En perigeo Y eclipsada ¿Se te ocurre un nombre mejor? Comenta en Twitter Usando el hashtag NoMásSuperLuna Y tú ¿Qué piensas hacer en esta segunda luna llena de enero En perigeo y eclipsada? Escríbelo en los comentarios En la descripción de este video Te voy a dejar enlaces A algunos de los sitios Con los datos duros Que mencioné en este video Por si quieres profundizar En alguno de los temas Queridos astromonos Me despido Deseándoles que tengan Noches muy claras Y que disfruten Esta segunda luna llena de enero En perigeo y eclipsada